Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y... Ay, bueno Bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy les traigo Mario Kart No Espera, espera, espera Que tengo bien un poquito de brillo Bueno Estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy les traigo Mario Kart 2 Uh, uh Porque yo estaba ahí Aquí, mire, mire Mira, ¿dónde estaba yo? Mira Yo estaba aquí normal en Play Store Ahí viendo que instalar para traerlo aquí en el canal Y de repente Me encontré Este Mario Kart Tour Así que dije Uh, puede ser un buen juego Así que lo probé Y me encantó O sea, miren Miren, miren ¿Ven? Ya jugué 3 Está chido Nada más que me falta este Porque dije Esto es un desafío extra Así que dije Sí o sí Lo voy a traer para el canal Así que Ya se los traigo Uh, uh A ver, vamos a ver Si ese desafío es difícil Con solo tocarle ligeramente con ellos Los aplastarás No sé qué tengo que aplastar No sé Pero Si quieren así más videos Como este De carrera De gestores Así Digo en los comentarios De a ver Sí ¡Gracias! 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 ¡Sumo a 20! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡20! ¡Sí! Bueno, debería llegar a 4, pero ya me pasé de 16 puntos. A ver... ¡12! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya entiendo todo! ¡Ahora entiendo todo! ¡Feliz Día de la Copa Terminada! ¡Ah! ¡Ok! Bueno, vamos a Juárez. ¿Furror? ¿Qué es furror? Dime en los comentarios qué significa furror y así para saber si es como... ehm... un super ataque... ehm... una habilidad... algo parecido. Dime en los comentarios que es un... que es que no se utiliza... de nuevo a longevity por cada caja, de nuevo a tragar la caja... y no se puede cortar... ¡Ah! voy a utilizar el de tres! porque seguro... Va a estar bien Uuuuh Este Mira Antes de que comenzara a grabar Quería grabar esto de la tubería Y me salio una tubería dorada Y una tubería verde Así que se que Las tuberías son una mezcla comunes O raros Y las doradas quedan como míticos O mega singular No se como se llama Por algo por eso Miren Ella desbloquea a sus tres Y no se porque hay una Hay una tarjeta dorada También digan en los comentarios Que es la tarjeta dorada Y todo eso Pase dorado Díganme como Tener pase dorado No se si es con dinero No se Pero Llegamos con el que es que es Furor Y Ay la tarjeta esa Uy me la salté del centro 949 puntos Wow Uy Uy Se que podemos Somos 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 El mejor En 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 El mejor En team El team Lo voy a llamar Mango Somos el mejor Mango Si somos los mejores Mango Porque Porque se llamaba Mango Nada Lo se pero Luego Me acabo de dar cuenta Que aparecen muchas recetas Y me quieren comentar Y Así Un saludo Para Mi amiga Ana Sofía Mi amiga Comer Los En Los En 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 6 puntos ¡CASI! Lo voy a intentar otra vez ¿Ok? Lo voy a intentar otra vez o no ¿Para ser dorado? Desafío dorado si consigues No estoy decidiendo recibir Un premio Nomás 5 rubis ¡Ah caray! Tengo 40 rubis Me puedo comprar un buen de cosas 45 rubis para 10 disparos ¡Uh! Tengo 6 fichas Luego, mira Puedo comprarme eso Luego voy a conseguirme fichas Para comprarme otras cosas Y se termina un día Y los fichas Digo en los comentarios ¿Qué cosas quieres que compre? Lo voy a hacer lento Para que vean Un ejemplo Minguito Compré la tubería Tardecer 2 De la tienda Y pues lo puedo comprar No es comprar, sino... Bueno, no sé qué estoy diciendo Pero son rubis Los rubis los consigues con desafíos Tareas Tareas y así O dices... Minguito Compré la tubería La tarjeta Donde está el cubito de sorpresa O los puntos de los carros Del paracaídas Del personaje O compra 3 rubis Que cuestan 30 fichas O algo parecido O nada más Sugerentes del día Que compre la princesa Bebé Peach Oh... Está carísimo esto Por ligas... No, eso cuesta dinero Por ligas Tengo 2 mil Y esto cuesta 10 mil No puede ser Luego Dicen Domingo Minguito Compré El carro Mega Singular Y... Espero que lo consiga De menos de un día Y si... Cuando ya Acabe este video Voy a jugar detrás de cámaras Y pues... Fierro de oro Boleto cero Díganme en los comentarios Que se llama Fiebre de oro Díganme Que... 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 El furor La... El paseo dorado Y... Fiebre de oro Todo eso Díganme Vamos a jugar una más Antes de terminar este video Porque ya duró 9 minutos Como ven aquí Esto es lo que estoy grabando Así que... En... En... En otro video les dijo Como se llama la aplicación Para que... Si unas personas Que tienen un canal Como mi compañero Pues... Les digo el tutorial Como hacerle Todo eso Bueno, vamos a elegir El... 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 No quiero que... No quiero que haga falta, mi amor. Vamos, 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 equipo manguito. Manguito. Mejor lo vamos a hacer un manguito. Un equipo manguito. Somos los mejores. Equipo manguito llegó al número 2. Oh, vamos. ¿Por qué se tiene que cargar? ¿Se me fue el internet? Ah, sí. Si quieren jugar conmigo, nada más vayan a multijugador. Porque detrás de cámaras voy a jugar un poquito multijugador. Detrás de cámaras sí podrán jugar conmigo. Y me llamo Mingo. ¿Qué? Esperen. ¿Hola? ¿Papi? Sí, dame un poco.